¡Salud! ¡Calicia ha muerto! ¡Calicia ha muerto! ¡Todo la semana que es cobro! ¡Oye, olón, que ha cambiado! ¡Calicia ha muerto! ¡Cuánto me va a dar! ¡No me hagas sin parar! ¡No me hagas sin parar! ¡No me hagas sin parar! ¡Policía ha muerto! ¡Policía ha muerto! ¡Policía ha muerto! ¡Cuál te sintió! ¡Ya levanto en la calle! ¡Ca consciencia de humanidad! ¡A nuestros platores! ¡A nuestros pastores! ¡A nuestros pastores! ¡A nuestra prisión! ¡Zará saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!